¿Cómo gestionar tu perfil empresario, tu perfil profesional en redes sociales? Desde las Relaciones Públicas manejamos un método que es la investigación, la planificación, la comunicación y la evaluación. Desde esa óptica y desde esa mirada entonces, lo que te propongo es que hagas una investigación de tu emprendimiento, a cuáles son los públicos objetivos a los que apuntás, cuáles son las necesidades que esos públicos tienen. En fin, una investigación de dónde vas a poder insertar tu producto, tu emprendimiento, tu profesión, ¿no? En función de eso, después entonces, una planificación. Obviamente la planificación tiene que estar pensada en función de esos mismos intereses que averiguaste, ese público al que querés llegar. Y la utilización acá de las redes sociales hoy creemos que es fundamental. Hoy todas las empresas, todos los profesionales estamos o en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en distintas redes sociales y plataformas que hacen que tu emprendimiento sea conocido, que tu emprendimiento o tu profesión llegue a más gente. A partir entonces de esa planificación que haces, obviamente después viene la comunicación. ¿Cómo voy a comunicar lo que sé hacer o lo que hago en las redes sociales? Cada una de esas redes sociales tiene un lenguaje, tiene una forma de hablar, de comunicarse, de expresarse. Bien, a partir entonces de esa búsqueda que hicimos, de esa investigación de nuestro mercado, de nuestro público objetivo, poder detectarlos, ¿sí? Para poder comunicarlos. Bueno, ¿en dónde están? ¿En qué tipo de redes sociales están? ¿Nos sirven los videos? ¿Nos sirve tuitear? ¿Nos sirve Facebook? ¿Estamos o no estamos para eso? ¿Cuál es nuestro público objetivo entonces? Para poder comunicarle en ese canal de la mejor forma posible. Obviamente una página web no puede estar exenta de nuestra planificación, ¿sí? Tenemos que tener una página web. Si no tenemos los recursos, porque bueno, el emprendimiento ya de por sí mismo nos lleva un capital inicial o un esfuerzo económico bastante importante. Bien, lo que les propongo ahí es la posibilidad de ser un blog. ¿Sí? Como para poder gestionar ahí toda la comunicación de la organización, de nuestro emprendimiento dentro de ese entorno. Y a partir de ahí poder darle soporte a las redes sociales y tratar de captar a todos esos otros públicos que hicimos y que tuvimos antes, llevarlos hacia nuestra página web o hacia nuestro blog. Ese espacio sería el espacio entonces de referencia. A partir de ahí empezamos a comunicar, como decía antes, entonces con las distintas redes, cada una de ellas con su lenguaje particular. Y obviamente una evaluación, ¿sí? Como punto final, la evaluación. Hoy las analíticas de casi todas las redes sociales miden absolutamente todo, ¿sí? Google Analytics también. Entonces se puede medir exactamente todo el tráfico que tenemos hacia nuestro blog, hacia nuestra página web, dentro de nuestras redes sociales. Así que ese es el último puntito que hay que tener en cuenta. Y recuerden, IPC, investigación, planificación, comunicación y evaluación. Al momento de segmentar, ¿sí? Dentro de la investigación, cuando uno segmenta esos públicos, vamos a ver que cada uno de sus públicos o un público determinado está en una red social o en otra. Dependiendo de dónde está, que se puede dar la mezcla de que estén varias, bueno, la forma de comunicar ahí es muy importante, ¿sí? Es muy importante esa segmentación. No a todo el mundo le interesa lo que producimos, no a todo el mundo le interesa lo que vendemos. Lo importante es poder detectarlos y en esa relación que se produce y en esa relación que establecemos con nuestros públicos, lo importante es darle material con alto valor, con contenido que le sirva, y poder generar ahí una apelación simbiótica, si se quiere, ¿sí? Establecer lazos y establecer ese canal que nosotros en Apelaciones Públicas llamamos un canal bidireccional.